Llegó Chucupito baby, pícalo Oye, se vale bailar en la silla o en la pista, como usted quiera Se vale todo, se vale todo, chú, chú, chú Pícalo Porque no hay gente, no hay gente Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a buscar a la lluvia mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a buscar a la lluvia mía Voy a buscar a la novia mía Pícalo Oye, Maldi, encienda la fiesta ahí, enciéndala ahí Cariño mío, espérame Cariño mío, espérame En tu cuquito, vuelve otra vez En tu cuquito, vuelve otra vez Cariño mío, espérame Cariño mío, espérame En tu cuquito, vuelve otra vez En tu cuquito, vuelve otra vez ¡Vamos! Bueno la gente, está pasando la lluvia, la bulla ¡Vamos! ¡Vamos, escucho! ¿Y quién tiene este swing? ¡El swing! ¡Pártelo, mi gente! Dale, dale, ahí, ahí, ahí Llega la fiesta ahí ¿Dónde están las mujeres porteras? ¡Chop, chop, chop, chop! Los hombres vítene, señorito Los hombres vítene ¡Chop, chop, chop! ¡Rico! Llegó el superman ¡Chop, chop! ¡Y quién tiene este swing? ¡El swing! ¡Pensado! ¡Y empezado! ¡Chop, chop! ¡Quítalo, vení, abríme, vamos! ¡Quítalo, vení! ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Dúrgame, ¿qué? ¡Pensado! ¡Nos vemos! Es única en el estudio. ¡Fuimos, ya! ¡No! ¡Va a ser! ¡Dale sí, dale! ¡Dale sí, ahí! ¡Ahí venido Barbi, ahí! ¡Dale el pasito del otro! ¡Dale sí, dale! ¡Voy a buscar a la copia mía! ¡Voy a buscar a la copia mía! ¡Dale sí, dale! ¡Dale sí, dale! ¡Oye el paso nuevo! ¡El paso del hombro! ¡Dáselo con pie! ¡Que dice así! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, mami! ¡Ay, ay, ay! ¡Mediados de Dios te dio! ¡Mediados de tuyo! ¡Vamos! ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la cintura, a la cintura A la cintura, a la cintura Cintura, a la cintura A la cintura, a la cintura